Rap diablo, siempre cuando hablo Digo lo que quiero, Escobar Pablo La mente elevando, tercero ojo mirando Que no soy una marca y tampoco soy marco Yo soy algo más difícil de explicar Soy una entidad difícil de encontrar Fácil de quedar y me vas a recordar o qué? Porque cuando tal rap se trae Eso pensé en sorprender, en hacer y rehacer Para crecer y poder ver que el ser se muere Y no hay nada que hacer que hacerse loco y ya no ver Morir es solo renacer, así que no hay penas Ser o no ser, ese es el dilema Meditándolo como el Dalai Lama en teoremas Entre dilemas, escribiendo diademas Quemando ya de más Analizando hacia dónde vas y Hacia dónde voy, fuera de mi cuerpo hoy Fuera de este eterno soy un ser eterno Con mi convoy de monstruos voy a llegar desde el infierno Mucho floro, ya me voy Este invierno ya no sé quién soy Tanto yo soy, me tiene pensando quién soy Soy coherente, pero mi signo Freud me entiende Entrando en el void de lo inconsciente Conscientemente abro la mente, pienso diferente Estoy volando, metafóricamente hablando Pensando siempre entre el bombo y el bass Antes de hablar de más, porque si no clic, clac y te vas Yo me escapo de mi prisión mental Sin más, como en Alcatraz Fusión mental Entre tú y yo Para eso vivo Para eso respiro Para eso escribo yo Por eso es full of flows Con el ojo rojo sea The eyes low Mirando aunque no los veas MFM Transmitiendo la idea El poder manipulador de la música Y sus mensajes La palabra del señor es enfática en decir Que todo lo que hagamos debe ser para honra y gloria de Dios Si comes Si bebes Escuchas músico Si ves televisión Si juegas Tienes una relación sentimental Todo Debe glorificarnos Lo que debe estar en mi mente Mis pensamientos Lo que debe Moverse en mi interior Es precisamente cosas buenas y positivas Pero lastimosamente hoy Nuestros hijos Y tú también Querido amigo Has caído en la trampa del enemigo En la trampa de Satanás Por eso la música Que tiene tanto poder Hoy se ha convertido En uno de los agentes fuertes del enemigo Para manipularse a ti Para hacerte daño El problema Radica en que muchos de nosotros Aún no comprendemos El efecto de él Es probable Que no haya ninguna otra actividad humana Que sea tan generalizada Y que impacte y modele Y determine tanto el comportamiento humano Como la misma música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video